buenos días amigos colegas de youtube hoy tenemos para presentarles una potencia skp max 500 esta potencia llegó por un pico de tensión donde se quemaron algunos componentes de paso se le cambiaron las las turbinas se hizo una limpieza bueno generales y su mantenimiento y ya que tenía la potencia acá en el taller quería hacer una comprobación de potencia de salida acá en el manual del equipo dice que a un kilo herz en 8 250 watts y 4 340 así que voy a voy a probar a ver si esto es así bueno tengo la potencia conectada a una carga fantasma que yo hice hace unos años que están otros vídeos que son dos resistencias de 4 ohms ahora están seriadas para obtener solamente una de 8 en el osciloscopio tengo una señal de entrada en el canal rojo en el canal amarillo tengo vamos a monitorear la salida de potencia acá hay un kilo herz entonces yo lo voy a subir la entrada del amplificador y van a ver que el amarillo empieza a subir ahí tenemos 20 volt pico a pico 22 44 50 vamos a subir hasta que el recorte y ahí viene el recorte bueno ahí está de contra de está distorsionando el sonido a 132 volt pico a pico entonces lo voy a bajar hasta que no recorte ahí está más o menos no ahí me pase 130 volts es más o menos el voltaje que no está distorsionando 130 volts esto de pico a pico o sea que son 65 gol pico y en 8 oms haciendo el cálculo son 245 watts reales siempre teniendo en cuenta que esto es un kilo hertz y vean que el amplificador tiene apagado el clip si yo le doy un poquito más van a ver que el clip prende ve ahí está distorsionando que lo que indica es el led para que no sabe para qué es eso entonces ahora les saco la distorsión voy a bajar los cero voy a pasar la resistencia a 4 disculpen porque esto lo tiene siendo en vivo no por qué ya está falta poquito bueno vamos a conectar bueno ahí está ahí la pasa a 4 ahora vamos a hacer lo mismo vamos a subir el la tendra la señal de entrada y vamos a mirar así los copios pero esta vez con 4 ohms está subiendo 12 volt 18 20 22 30 44 50 90 90 108 y ya está ahí está distorsionando pero feo vamos a bajarlo a ver hasta hasta qué punto y más o menos 126 ahí está en 126 volt estaría bien el recorte y 126 gol más o menos 63 pico valor de pico en una carga de 4 11 me está dando 480 watts pero esto es siempre tengan en cuenta que esto es a un kilo jersey no no responde igual el amplificado en otras frecuencias pero bueno acá me está especificando a un kilo jersey bueno es cosa rara porque ellos pusieron 340 así que a mí me está dando 480 que más o menos lógico pero bueno como dije antes esto siempre teniendo en cuenta que es a un kilo jersey así que bueno este es un amplificador bastante lindo no es algo grande grande es a ver la amplificación es tipo a ver en el vídeo anterior ya lo firmé por dentro y pudieron ver qué tipo de transitores tiene bueno así que bueno donde me despido y armaré otro vídeo si les gusta este tipo de pruebas armaré más les mando un saludo a todos